Hola Atreya, ¿cómo estás? El día de hoy es 5 de abril de 2020, es domingo y ya aperturó el mercado, así que vamos a hacer el análisis de los productos financieros que ya tenemos, euro dólar, libra, yen y el bitcoin, ¿ok? Así que vamos con ese análisis. Euro dólar gráfico de días, bueno, apertura al mercado, fíjate que abre con esta vela bajista, ¿ok? Vela bajista que estamos viendo ahorita, ¿ok? Abre con la vela bajista y ahora fíjate cómo el precio está en esta indecisión, ¿no? Mira, mira cómo está en esa indecisión, vamos a verlo en gráfico de 4 horas, pero primero, la probabilidad pasando el 1.08, probabilidad bajista por lo menos al 1.07, ¿ok? 1.07, definitivamente tiene, tiene que pasar el, para ver precios menores, por lo menos también pasando el 1.08, el mínimo de la vela anterior, ¿cuánto fue el mínimo de la vela anterior? 1.07, 68, ¿ok? Así que hay una probabilidad de que llegue ahí, haga un rango y ahí podemos ver si el precio continúa el movimiento bajista o ya hace una vela de cambio, alguna vela de pivote que cambie el movimiento. Por lo pronto, bajista, si lo vemos en 4 horas, fíjate cómo apertura la vela alcista de la semana pasada, ¿ok? De la apertura anterior de la semana pasada y cómo apertura con esta vela que ahora se está volviendo alcista, pero definitivamente tendría que pasar por lo menos el 23.6 o 1.08, 27. Ahora está en 1.08, 13. La probabilidad es bajista 1.08, como le acabamos de decir, que podría llegar al 1.07, 68, ¿ok? Así que precios todavía bajistas para el euro dólar. Vámonos con la libra y la libra abre con un gap, fíjate que abre con un gap, pero ya lo cierra y ahora hace el movimiento bajista. Probabilidad bajista, ¿ok? Probabilidad bajista, estoy en gráfico de 4 horas, vamos a verlo en gráfico de días. Ya no pasó el 1.25 y la vela sigue el movimiento bajista. ¿Hacia dónde? 38.2, 23.6, ¿ok? ¿Dónde es el máximo? Obviamente que el máximo va a ser en el máximo de la vela anterior. Así de simple. Vamos a ponerlo. Ese máximo de la vela anterior es 1.23, 98, 1.24. ¿Listo? Estamos en este instante en 1.22, 27, 1.22, 28. Así que hay una gran probabilidad de que el precio pueda seguir cayendo al 38.2, que es 1.20, 87 y al 23.6, 1.18, 26. Excelente oportunidad que tenemos ahí con la libra. Ok, fíjate en 4 horas cómo el movimiento hace el movimiento bajista, ¿ok? Hace el movimiento bajista. Bueno, primero miremos la vela anterior. La vela anterior de cierre de semana fue alcista, pero con ninguna fuerza. Fíjate que ni siquiera pasa el máximo de la vela anterior, que era el 50% de Fibonacci. Y ahora en este instante se presenta esta vela bajista en 1.22, 28, con probabilidad de llegar al 1.20, 92, 1.21. ¿Ok? Así que tenemos probabilidad bajista para la libra y nos vamos con el dólar yen, dólar yen. Vámonos con el dólar yen y igual, de la misma forma, bueno, lo habíamos establecido, ¿no? Lo habíamos establecido que precios menores, precios menores a esta zona, ¿ok? Que había acumulado, 107, ¿ok? 107, vamos a ir al gráfico de días primero, ¿ok? 107, no lo pasa, no lo pasa y lo único que tenemos que hacer ahora es ver el movimiento alcista. Son tres velas alcistas de día que me podrían llevar el precio al 23.6. Estamos hablando del 109.20, ¿ok? 109.20 como probabilidad alcista para el dólar yen. Vamos a verlo ahora en gráfico de cuatro horas. Vamos a cambiarlo acá al 107 para que quede claro ese punto importante. 107. Fíjate que todas las operaciones ahorita las estoy haciendo en el celular. Eso quiere decir que tú también lo puedes hacer ahí. Muy sencillo, muy fácil, ¿listo? Entonces, fíjate cómo las tres velas alcistas ya me están dando una probabilidad al 23.6. Estoy hablando de 109.20. El próximo máximo, obviamente, el 110.110. Recuerda, estamos en coyuntura. Precios psicológicos son los que mandan ahora. Por lo pronto, alcista para el dólar yen y mañana, obviamente, vamos a ver la apertura para entrar en alguna operación. Podemos entrar ahora en la libra porque la libra, pues, nos está dando una muy buena oportunidad. Vámonos con el Bitcoin para terminar este pequeño análisis. Bitcoin. Bueno, el Bitcoin, fíjate cómo abre con la vela alcista. Ok, abre con la vela alcista. 6.790. 6.790. Probabilidad alcista para el Bitcoin. Si estás en la operación de la semana pasada, pues, excelente. La probabilidad todavía sigue siendo alcista. Pasando, obviamente, los 7.000. Los 7.000. Probabilidad alcista para el Bitcoin. Bitcoin es una vela pequeña, con poca fuerza, pero hay que ver todavía, obviamente, que los 6.500, punto importante también, que podría llegar el 61.8. Otro punto importante en donde esperaríamos al Bitcoin. Muy bien. Cualquier otro análisis. Vamos a hacerlo. Otro análisis. Vamos a hacer otro análisis que también he estado pidiendo. Ok, otro análisis que es el de el dólar canadiense. Ok, el dólar canadiense. Para terminar, fíjate que estoy en un movimiento totalmente alcista. Ok, totalmente alcista. Después de haber caído casi el... Bueno, vamos a hacer... Vamos a programar acá el Fibonacci más... Fibonacci. Ok, Fibonacci para esta zona. Fíjate que llega... Llega a los puntos que habíamos establecido ya dos semanas atrás. 23.6, 38.2 y regresa otra vez al 23.6. 1.4267 con probabilidad todavía alcista. Fíjate cómo la vela es totalmente alcista para el dólar canadiense. Y habría que esperar todavía algunas zonas porque recuerda que tenemos un gap por debajo del 1.35. Ok, 1.35 tenemos un gap. Por lo pronto, todavía sigue alcista. Habría que ver qué movimiento nos da para el día de mañana en la apertura de mercado. Listo. Mañana seguimos con el análisis de estos productos financieros. Recuerda, todos los días estamos colocando videos. ¿Por qué? Porque todos los días el mercado cambia y tenemos que hacer el seguimiento de estos productos financieros. Así que el trader educado es el trader que se suscribe. Ok. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chau. Chau.